Anaé era una muchacha joven, alegre, de bellísima voz. Si bien su rostro no era bello, tenía rasgos toscos. Toda la tribu la admiraba y respetaba por sus gestos de generosidad y amor. Vivieron tiempos felices junto a los suyos, a orillas del río, hasta que el hombre blanco, con esa necesidad imperiosa de tener cada vez más territorios, más riquezas, los atacaron. Y ahí fue cuando entre todos los prisioneros estaba ella, que fue mañatada y durante la noche trató de zafar de esas ataduras, mientras el sentinela había quedado dormido. Pero claro, éste despertó antes de que ella pudiese huir y entonces, en un arrebato, en una pelea, ella le arrebató el cuchillo y terminó con la vida del hombre. Los españoles salieron sedientos de odio para vengarse y al encontrarla, la ataron un árbol para poder someterla a la pena de muerte de la hoguera. Y cuando el fuego empezó a hacerse cargo de la vida de la joven, de un momento para otro, todo este espectáculo horroroso se transformó en un árbol maravilloso, de hojas verdes brillantes y de un fruto, mejor dicho, de una flor roja que representaba la resistencia frente a toda fatalidad. Como había hecho la joven, que con valentía trató de desprenderse del yugo que significaba su apresamiento y trató de liberarse. Así que todos recordamos esa flor como nuestra flor nacional, la del ceibo.